Hasta siempre, la Asociación Nacional de Intérpretes comunicó este miércoles el sensible fallecimiento del actor de teatro y televisión Rodrigo Ruiz, quien además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como la nueva versión de Cuna de Lobos e Imperio de Mentiras. En esta última telenovela que protagonizó Angelique Boyer y que transmitió Univisión en horario estelar, Ruiz, quien luchaba contra el cáncer, realizó su participación especial. Compartiendo escena con Leticia Calderón, descanse en paz. ¡Gracias por ver el video!